Te presentamos el Convenio de Accidentes de Clínica Alemana para que protejas a tus hijos desde cuando son recién nacidos hasta jóvenes de 30 años. Este convenio cubre accidentes como fracturas, asfixia, picaduras, entre otros, ya sea en la casa, colegio o donde estén. Los 365 días y en caso de riesgo vital, cuenta con rescate aéreo sin costo. Fuimos la primera urgencia escolar en Chile, por lo que contamos con más de 45 años de experiencia y nuestros médicos son especialistas según lo que tu hijo necesite. En caso de una urgencia, tienes atención 24-7 en las tres sucursales, Vitacura, La Dehesa y Chicureo. Al tener contratado el convenio, tienes 30% de descuento en hospitalizaciones no traumáticas derivadas del servicio de urgencia, como por COVID-19 y otros descuentos y beneficios en clínica alemana. Infórmate y contrátalo 100% online en www.clinicalemana.cl